Ahora vamos a establecer un programa para que los objetos se muevan dependiendo de la tecla que toquemos. Para eso, primero empezamos trayendo algún objeto. Vamos a seleccionar alguno. Podría ser una pelota. Y ahora hay que programarla. Así que vamos a ir a control y vamos a seleccionar cómo debe comenzar el movimiento. Si presionamos a la derecha, queremos que vaya hacia la derecha. Así que buscamos al presionar tecla y desplegando vamos a buscar el comando deseado. Sería flecha a la derecha. Y lo que tiene que hacer es apuntar hacia la derecha y moverse. Para eso entonces vamos a movimiento. Apuntar en dirección. Dejamos en 90. Recordemos que 90 es a la derecha. Y ahora viene el comando de movimiento. Por ejemplo, mover 10 pasos. Presionamos la bandera verde. Significa que estamos comenzando. Y si toco el botón a la derecha, se mueve esos 10 pasos. Ahora vamos a establecer que cuando toquemos la flecha hacia la izquierda, nuestro objeto se mueve hacia la izquierda. Para eso, volvemos a repetir. Al presionar tecla, buscamos la izquierda. Y repetimos también apuntar y movimiento. En este caso, ponemos apuntar en dirección y seleccionamos izquierda. Finalmente, mover 10 pasos. Ahí tenemos establecido entonces que si tocamos a la derecha, va hacia la derecha, pero si tocamos a la izquierda, se mueve hacia la izquierda. Vamos a continuar el ejercicio estableciendo que se mueva tanto hacia arriba como hacia abajo. Para eso, repetimos lo que hicimos hasta ahora, pero cambiando las direcciones. Buscamos arriba. Apuntar en dirección. Arriba. Y mover 10 pasos. Y finalmente, cuando presione hacia abajo, va a tener que apuntar hacia abajo. Para ello desplegamos, buscamos abajo. Y finalmente, mover 10 pasos. Con esto logramos que la pelota se mueva para el lugar que nosotros indiquemos. Y ahora, vamos a continuar. ¡Gracias! Y ahora, vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!